Me llamo Elizabeth Leicard y quiero contarles mi historia. Me diagnosticaron con discapacidad cognitiva con solo 8 años, cuando me di cuenta de que no era capaz ni de escribir, ni leer, ni entender lo que la profesora me explicaba en clase. Esto ha afectado a mi lucha con los estudios, ya que para mí era imaginable el hecho de que ahora actualmente esté estudiando en la universidad, cosa que muchos me habían dicho que no era para mí. Debido a mi discapacidad he sufrido bullying, sobre todo en la primaria por parte del profesorado, y por ello quiero luchar para que ningún niño sufra como sufrí yo, que no se sientan fuera de lugar, no se sientan queridos o no les comprendan. Pues mi nombre es Dacid Medina, soy secretaria de ACANAY, la Asociación Canaria No Alacaso Escolar. Llevo siendo voluntaria desde el año 2019, y entré en la Junta Directiva desde el año 2021, y hemos estado trabajando continuamente desde ese entonces. Bueno pues, dentro de una clase, ¿qué roles o qué es lo que ven dentro de una clase? Como es más sencillo detectarlo, es justamente con la palabra roles, porque en una situación de acoso escolar lo que hay son roles. Siempre está el rol de la víctima, el rol del acosador, y los espectadores, que son todos los demás que lo ven. Pueden haber varias víctimas, varios agresores, y siempre suelen haber varios espectadores. Tú tienes que ayudar a la víctima, a ese agresor, que al final si no le enseñas herramientas comunicativas, o educación emocional, va a seguir reiterando esa conducta, y también a los espectadores, porque realmente los espectadores siempre es un rol que llama mucho la atención, y son los que balancean un poco la balanza. Tienes que sean muy importantes las labores de prevención, con el grupo, con el grupo entero de la clase, con los espectadores, que son al final los que van a ver y van a detectar desde el principio una situación de acoso escolar. Gracias a Canae, tengo una voz para poder luchar contra el acoso escolar, para que nadie se sienta fuera de lugar, para que nadie sufra, para que nadie se sienta discriminado por ser diferente, o por simplemente tener una actitud o unas cualidades distintas a los demás, o no tener las habilidades sociales que tal vez tengan otros niños. A Canae lleva 10 años luchando contra el acoso escolar en Canarias. Para ello, realizan charlas tanto en infantil, primaria, secundaria y universidad. Luchemos juntos, para un lugar tranquilo, para una convivencia donde uno pueda enfocarse en sus estudios y no sentirse menos que nadie. Gracias. 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 Gracias.